¿Está buscando un vehículo usado de calidad a un precio accesible? ¡No busque más! Palm Springs Motors en Cathedral City tiene una de las selecciones más grandes de camionetas, SUVs y sedans disponibles en Coachella Valley, con más de 200 vehículos usados en stock. Tenemos autos usados para todos los presupuestos y estilos. Muchos de nuestros autos usados cuestan menos de $15,000. Todos nuestros autos usados y usados certificados se someten a una estricta inspección de 170 puntos para asegurar los más altos estándares de calidad para nuestros clientes. Nuestra línea de vehículos usados certificados está respaldada en fábrica por Ford. Ofrecemos financiamiento fácil con un pago inicial bajo o nulo. ¿Tiene mal crédito o no lo tiene? ¡No hay problema! Podemos ayudarle a obtener financiamiento con nuestro amplio grupo de prestamistas exclusivos. Si tienen automóvil para canjear, le emocionará saber que pagamos el mejor precio por su vehículo actual. Obtenga la mejor oferta en su próxima compra de automóvil usado en Fiesta Ford. Tenemos una calificación de 5 estrellas, propiedad de una familia que se enorgullece de servir a Coachella Valley durante más de 60 años. Asegúrese de visitar nuestro sitio web o pasar por nuestro concesionario convenientemente ubicado en Indio.